Hola hijo, te has marchado Pero sigues paseándote a mi lado Hola Aarón, qué tristeza Te has quedado en un lincón de mi cabeza Hoy te llamo sin respuesta Ocupado es el sonido que contesta Me produce tal tristeza Que las lágrimas son rama de maleza Tan de pronto llegó ese mal terrible Casi no nos dejó ni darnos cuenta Un dolor tan tremendo te afectaba Que tus ojos lloraban y lloraban Ha pasado ya un mes de tu partida Cada día es más grande nuestra herida En el cielo seguro te disfruta En la tierra se nos cegó la ruta Tu sonrisa durará para nosotros Hoy no escucho tu voz Pero te he oído Nos dejaste millares de recuerdos Tú nos ayudas No nos sentimos perdidos Tan de pronto llegó ese mal terrible Casi no nos dejó ni darnos cuenta Un dolor tan tremendo te afectaba Que tus ojos lloraban y lloraban Hola hijo Te has marchado Pero sigues paseándote a mi lado Hola Aaron Qué tristeza Te has quedado en un rincón De nuestra cabeza